Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de café psicoanalítico. El día de Ahora vamos a ver un tema muy interesante y muy importante, que es el de las gemelas silenciosas. Por esa razón me están viendo doble, para que vean el ambiente que se tenían las hermanas, las hermanas Gibbons. Y, bueno, ya déjenme quitarla, nomás era para introducción y para que vean que a veces cuesta trabajo el tener una imagen o verse doblemente. Así que, bueno, cuando no se tramita bien o cuando los padres no intervienen de una manera correcta, el tener un gemelo se va a volver una pesadilla y no se va a volver algo como benéfico, algo amable, agradable o una bendición, sino va a ser todo lo contrario. Así que, por esa razón, el doble, como dice Freud en lo minoso, ahí va a dar problemas. Allá llegó Daniel. Y ya me voy yo. Bueno, el otro malvado mío se va. Bueno, ahora sí, ya. Pero bueno, pues como bien, como ya lo vieron, como ya, este, supieron en la propaganda, hoy vamos a ver las, el, el caso de las gemelas silenciosas, que se estrenó una película, este, en este festival de Cannes, el de mayo del 2022. Esperemos ya llegue pronto para verla ahora sí como tal. Bueno, ahí están también los documentales, pero bueno, más vale decir, la película ayuda también a entender todo el, la, la problemática y todo lo que, lo que sucede con respecto a, a, bueno, a este caso, que bueno, en algunas cosas se parece a las hermanas Papín. No, no, son exactamente la segunda versión de las Papín, pero bueno, no deja de ser psicosis, al fin de cuentas, pero de una manera completamente, bueno, presentada de una manera diferente. Por favor, Dan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa del día de hoy. Sí, con este caso, otra vez nuevamente con, con este caso de, eh, de la psicopatología, ¿no? De la psicosis, en este caso con estas dos hermanas. Eh, que es, además, interesante el caso porque, pues, bueno, se repite, como dice esta parte, o conceptos, por ejemplo, de las hermanas Papín, ¿no? Esta parte donde, donde hablamos de esta locura de dos, de cómo se comparte el delirio, a final de cuentas, en el cómo, eh, se desligan también de, de lo que viene siendo la realidad para vivir su propia realidad, ¿no? Eh, me parece interesante que ahorita que desmenucemos un poquito más el caso, cómo cada una de ellas vivían en lo individual, de forma tormentosa, esta, esta, esta enfermedad, pero cuando la compartían, ninguna de las dos podía liberarse de ella, ninguna de las dos podía realmente realizar su vida, ¿no? Porque cada una por separado querían ser libres, cada una por separado deseaba cosas diferentes, pero permaneciendo juntas era como si las metiéramos en un solo, en un solo recipiente y no pudieran sobrevivir ninguna de las dos, una sin la otra, mejor dicho, ¿no? Sí, completamente cierto, aquí como dice Navarro, que es que es un caso de simbiosis más que de psicosis, pero es una mala simbiosis, ahí el problema es ese de que, eh, bueno, como las hermanas Papín, utilizando ya el ejemplo, de que ellas dos eran unidas, estaban juntas y siempre querían estar juntas toda la vida y que nadie las separara, ¿no? Y por esa razón, ante la amenaza supuesta de sus jefas, este, las matan porque las iban a separar, entonces, bueno, hay una simbiosis total, pero obvio está patológica, así, este, a fin de cuentas, pero, pero bueno, una manera diferente de, 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 de la simbiosis. También recordemos, así, en los casos, eh, históricos sobre hermanos que se matan, bueno, está la, la, la historia de, de, de Cain y Abel, que, bueno, lo mata a, por envidia y por querer ser el primero o el mejor, bueno, ahí también no deja de ser una relación patológica con otras causas, y aquí el detalle es que un, eh, el, en el, el arreglo que llegan ellas, o digámoslo así que, eh, la forma en que van a solucionar su problema va a ser que una se muera, ¿no? Digamos, ahí como que, pues igual se pueden separar y no pasa nada, ¿no? Pueden seguir su vida, no pasa nada, como otros, los gemelos que puede, que hay, que, que conocemos, y que, bueno, pueden seguir su vida como tal. Pero sí, si no hay una buena tramitación de tener un gemelo, porque no solamente es un hermano, es un gemelo, es un clon como tal. Entonces, si los padres, que yo creo que también aquí, aunque, ah, no, 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 bueno, en el documental ni, ni hay los, los videos que tienen, aparecen los padres, pero pareciera que el problema viene desde los padres, porque los padres no saben qué hacer con las gemelas. Pareciera que, para ellos sería más fácil tener una niña que dos niñas. Entonces, ese discurso se lo compran, bueno, lo compran o lo introyectan las, las, las chicas estas, y por lo tanto, ahí, ahí va a haber el problema de que ellos van a pensar igual, que, eh, que estuvieran mejor solamente con una sola en vez de, de que haya dos. Y por eso se vuelve la sombra, ¿no? Al fin de cuentas, una de ellas, o sea, se vuelve el clon de, de una, un mal clon, un, un, el hermano malvado, el gemelo malvado. Bueno, pero más que malvado aquí es el gemelo que estorba. Si no estuvieras tú, entonces yo sería feliz o todos seríamos felices si no tuviéramos problemas. Y por lo tanto, bueno, ya, este, sería la vida feliz como, bueno, trata, cuando ya se muere la chica, la, esta Jennifer, este, parece que ya está June o Juno, se, ya tiene una vida más o menos normal y, y, o ya puede hacer su vida, ¿no? Ya puede hablar de toda la cosa. Y, bueno, pues, también ahí, digámosle así, bueno, eso no deja de ser patología, pues, no deja de ser psicosis y una, ah, solución o resolución mala de, de, de este problema. Y por esa razón, alguien tiene que morir cuando, bueno, pues, a nivel de la neurosis no pasaría eso, ¿no? De que cambiarse de carta, que cada quien en su, en lo suyo. Pero, bueno, el problema es que ni pueden estar juntas ni pueden estar separadas. Entonces, dices tú, bueno, ¿qué solución va a haber si no, ah, si, si las soluciones posibles y lógicas no están? Entonces, pues, si, si, si ni pueden estar juntas ni separadas vivas, entonces pareciera que la única solución es que una se tiene que morir, una tiene que sacrificarse para darle vida a la otra. También ahí esa, esa imagen especular, pues, resulta que es la negra, porque si, este, si visten las, bueno, o si ven en la, en la, en la, en el documental sus, sus fotografías, una parece en negro y otra parece en blanco, ¿no? Dices tú ahí, algo está extraño, y en todos los que tienen ahí, a diferencia de las hermanas Papín, de las, de las fotografías de las hermanas Papín, que las dos aparecen en negro, y pareciera que están en un solo cuerpo, dos cabezas para un solo cuerpo, y por eso se pueden mover. Pero aquí resulta que una es, como bien lo dicen ellas, la sombra del otro es la que no debe de estar, pero a fuerzas tiene que estar, y por lo tanto se va complejizando, bueno, todo su vínculo con ella y con la sociedad. Porque resulta que se vuelve un mundo de dos, pero patológico, ¿no? Y cómo van a salir de ahí, si, si es un mundo cerrado para ellas. Y desafortunadamente un mundo lleno de, de pulsión de, de muerte. Al final de cuentas sus actos están llenos de pulsión de muerte, ¿no? Si bien el, lo más drástico, ¿no? De pronto que aparece ahí en las entrevistas, en el que sí existía el pensamiento, y de pronto algún intento, por ahí esporádico, de asesinar una a la otra. Realmente la posición de muerte estaba en los mismos actos, ¿no? El hecho de desear la muerte del otro para vivir yo, hablaba de una, pues una discrepancia, ¿no? El hecho de, para tener que vivir tengo que matar, o para tener que vivir, mejor dicho, tengo que matarme, porque ellas se concebían así, como, como una parte de una de la otra, esta misma sombra, ¿no? Tengo que destruir mi propia sombra para que mi luz pueda salir adelante, ¿no? Dicho de, de alguna manera. Y claro que los padres tienen mucho que ver en, en, en este asunto, aunque si bien es cierto, no se habla mucho de ellos a lo largo de los casos, o en, en, las entrevistas y demás que se hacen, pues qué tipos de padres también tuvieron, ¿no? Considerando que, eh, pues son padres inmigrantes, que llegan a un país diferente al suyo, la condición en la que llegan, el tiempo en el que llegan, los años sesentas, todavía con, aunque fuera Inglaterra, que podríamos decir que un poco más avanzado en cuanto a los derechos humanos, pues todavía con mucha segregación racial, llegan a un poblado donde está muy marcado también la segregación racial, pues estas pobres, eh, digo, pobres niñas en, en ese sentido, porque en su momento, cuando ellas todavía no pueden escoger, cuando ellas todavía no tienen habilidades de decisiones propias, o los recursos propios, pues las sacan de un contexto para meterlas en uno donde realmente la, 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 la estaban pasando mal, ¿no? Y, eh, suele pasar, que cuando uno vive en un ambiente hostil, pues lo que hace es generar una concha, ¿no? Generar una, una fortaleza para que no me lastimen, y en este caso era una fortaleza compartida, era una fortaleza habitada por dos seres, que, que eran ellas dos contra el mundo, ¿no? De pronto también este discurso, o esta historia, como muy, muy dentro de lo pasional, ¿no? Somos tú y yo en contra del mundo, solo tú y yo nos entendemos a tal grado que nos inventamos un lenguaje que solo tú y yo comprendemos, y todos los demás son quienes, quienes están mal o quienes vienen a hacernos daño, ¿no? Aquí habla, se habla, por ejemplo, de una, de una gran falta, ¿no? De parte de los padres, para también entender a cada una de ellas, que si bien, por ahí, en alguno de los documentales que, que vimos, estaban preocupados, ¿no? Por la socialización, es que no socializan con más niños, vamos separándolas, vamos viendo qué hacemos, pues no se trataba como que de la sociedad hiciera todo el trabajo, ¿no? Ellos como padres, desde la intimidad de la casa, era ver con cada una de ellas, el desarrollo de un deseo por separado, de una vida por separada, de una identidad por separado, ¿no? Estas dos gemelas, diagnosticadas con esquizofrenia, nos vamos entonces justamente al diagnóstico, un yo fragmentado, que solo se podía sostener mi yo sobre el yo de mi hermana, ¿no? Entonces, entre las dos y hacia uno, por decir de alguna manera, entre las dos, se sostenían la una a la otra, mutuamente, pues era lógico que el separarlas de pronto generara este malestar, ¿no? Que el separarlas las volvía de pronto, dice la misma historia, ¿no? Como que entraban en catatonia, pues es porque me falta mi muleta, me hace falta mi otra parte, me hace falta en donde sostengo mi propio yo. Entonces, este caso, pues bastante interesante desde diferentes aspectos, ¿no? Desde lo social, qué no hizo la sociedad, qué sí hizo la sociedad para que esta circunstancia se diera, la configuración psíquica, subjetiva en cada una de ellas, el papel que jugaban los padres, y también, no solo en cómo se iban construyendo, sino ya llegando hacia la adultez también, en el cómo eran aceptadas, en el cómo eran vistas, porque mucho de los discursos era, ah, las dos son como uno, y entonces, si el otro me ve como uno, pues nosotros asumimos que somos uno, y ahí, de ahí deviene gran parte del problema. Que, que ciertamente en su, en su historia de vida, digamos, el cambio de, de, de residencia, no deja de ser un trauma, no deja de ser una herida narcisista, que creo yo, que si se hubieran quedado ahí, en, en las Bahamas, no, no hubieran tenido tantos problemas, hubieran tenido una, una vida, bueno, común, me imagino yo, ahí con los familiares, y la abuela, y todos los que estaban ahí, o los tías, y, y que, bueno, hubiera ayudado también a que, no fuera tan difícil la vida acá, en el extranjero, y solo, literal, nomás, ellos cuatro, bueno, su hijo menor, y su hijo mayor, que no tuvieran mayor problema ellos, parece, entonces, este, bueno, ahí había algo, algo más que también el trauma, que quizás, en, en las fantasías de, de los niños, de que, porque nacieron, se tuvieron que ir, o el papá se tuvo que ir a trabajar a otro lado, para ganar más dinero, o mantenerlos, qué sé yo, entonces, en vez de verse como una bendición, esta, estas gemelas, pareciera que, ahí no hubo una explicación, o se vio el lado malo, de que, porque fueron gemelas, había que trabajar más, había que irse a otro lado, y por lo tanto, este, bueno, resultó de que, hay un, una de las gemelas sobraba, y por lo tanto, pues, ahí viene como la, el paradigma de que, si tiene que quitarse una, o con una, ya van a, todas a vivir bien, y que también, el otro problema, cuando se van, bueno, a Inglaterra, luego a Gales, es de que, en, todas las, las personas adultas, lo que se me hace curioso, tanto, de la, de los psicólogos, y todos los que los ven ahí, de los doctores, de que todos son blancos, y a nadie se le ocurrió llevar a alguien, de color como ellas, para que hubiera una mejor identificación, entonces, dices tú, bueno, ¿a poco no había nadie, ahí, como de, bueno, de la misma, del mismo color, pues, como para que, hubiera un mejor entendimiento, pues, se pudiera ver un adulto ahí, que estuviera, al pendiente con ellas, y, pues, resulta que ni, ni siquiera, ¿no? Yo creo que eran las únicas, hay, este, personas de raza negra, o afroamericanas, pues, no sé cómo decirle, que, que en el, en todo, en todo el país, de Gales, o, bueno, en todo, bueno, no creo que en toda Inglaterra, pero, dices tú, ahí falta algo, que tampoco a nadie se le ocurrió, que eso era importante, y que hubiera una, buena identificación, o que alguien hablara ese dialecto, que se habla en las Bahamas, también como para que les ayudara, a poderse entender, y a poder romper el cascarón, que, que, bueno, que habían hecho, como bien lo dices, esa fortaleza de dos, y que a tan, y por qué razón, pues, tanta agresión afuera, como pasa con el autista, a fin de cuentas, es como el mismo mecanismo del autista, de que el, el ambiente es tan agresivo, que, pues, tiene que encerrar para no, para no permitir, o para no permear con esa violencia, y, pues, peor, peor le vaya, ¿no? Entonces, pues, ese es un, ese es un gran problema, y que, eh, tanto a nivel de ellas, a nivel de, de la familia, y a nivel de lo, de lo social, hay errores que se van agravando, en vez de solucionarlos, se van agravando, agravando, hasta que ya, las separan, luego empiezan los, los, los delitos, ¿no? Digo, ya piromaniacos, y robo, y robo, y todo eso, bueno, ya se desató ahí la, la posición de muerte que estaba contenida, y ya es cuando ya las encierra, ¿no? Dice, bueno, ya la única solución es el manicomio, y por lo tanto, este, ya hay que salga bolas el estado con ella, entonces, bueno, todo eso que se pudo haber evitado, o, o, o mejor dicho, tratado mejor, pues resulta que, pues nada, ¿no? dice esto, ahí, hay pérdidas todos, este, pues como tal, ¿no? Y, y también algo curioso de los sesenta, o sea, pues ahí se supone que, bueno, en Gales, en Inglaterra, pues ahí estaba el, la, la, el psicoanálisis inglés y toda la cosa, y dónde estaban, pues quién sabe, ¿no? Ahí, este, como dicen aquí, este, brillaron por su ausencia, ¿no? Porque no se ve que tampoco haya ahí alguna intervención psicoanalítica, pues también, quizá ni, ni lo conocían, no era un caso demasiado chiquito, demasiado apartado, para, para que se hubiera dado a notar posteriormente, pero bueno, tampoco no hay intervención psicoanalítica, ni por accidente, y pues eso también, hay, hace que se empeoren las cosas, pues bueno, vaya a pasar lo que, lo, lo, lo que sucedió, ¿no? Y también, el error, ¿no? También en los sesentas, ¿no? Estamos hablando de, de la psiquiatría de los sesentas, en la que, parecían más experimentos que en realidad tratamientos, entonces, aquí con ellas, también se comete el error de, que a veces se cree, que como ya tienen cierta edad, realmente no se puede hacer mucho, o lo único que hay que hacer es encerrarlos, o lo único que hay que hacer es que no se hagan daño, y no hagan daño a los demás, más que una verdadera intervención, más que saber realmente qué es lo que sucede psíquicamente con ellas, o cuáles son esas necesidades que tienen que ser cubiertas, ¿no? Me llama a mí la atención que, pues estuve buscando información a través de los documentales, me puse a leer por ahí algunos artículos, y realmente lo que se destaca es esta parte como, como del, de, de lo místico, de lo criminal, de lo perverso en esta situación, y no tanto de, de la vida personal de estas dos mujeres, ¿no? Quiere decir que si en su momento no lo hicieron, ahora mucho menos el prestar atención a cuáles son las necesidades de estas dos personas, que son esos, son personas de estas dos niñas en su momento, qué es lo que les está haciendo falta, ¿no? Podríamos también de pronto ahí teorizar, porque es lo que podemos hacer, porque como, como repito, no hay demasiada información al respecto, pues un padre que trabaja en el ejército, tal vez era un padre que no precisamente prestaba mucha atención a, a los hijos, ¿no? Dedicado a, a la, al ejército, y tal vez una madre descontextualizada, que también se tiene que abandonar su país, llegar a Gales, donde no conoce a nadie, donde la tachan, igualmente, ¿no? Es diferente a final de cuentas, no solo los niños sufrieron esta parte del, del señalamiento y de la segregación, muy probablemente la mujer exactamente igual, preocupada con esas preocupaciones de adulto, que considero, tal vez no le permitieron voltear a ver entonces la necesidad de, de estas dos niñas, ¿no? Que, al final, lo único que buscaban era la atención, ¿no? La, me refiero a, a la atención de, de alguien que les ayudara, alguien, era la famosa demanda, ¿no? Lo que estaban haciendo era una demanda a través de la misma criminalidad, ¿no? El llamar la atención, ya se pusieron a quemar una escuela, ya se pusieron a golpear, ya se pusieron a, a maltratar a otras personas, lo que, lo que pedían era, oigan, alguien venga a ayudarme, ¿no? Yo, yo no puedo asumir mi, mi, mi propio bienestar, o yo no sé cómo cuidarme, yo no sé cómo, cómo vivir mi propia vida, y necesito que alguien venga a darme una dirección, ¿no? Y si mi hermana o la persona que, con la cual comparto todo, tampoco lo sabe, pues entre las dos nada más se estaba acumulando, y se estaba acumulando un montón de, de problemas, de, de angustia, de ansiedades, que no encontraban una explicación, o no encontraban esta palabra viva, que de pronto el adulto puede llegar a, ayudar al menor, y llegar, y explicar, y contextualizar, y sacar de pronto de la locura, o de la enfermedad, pues no había entonces un adulto en, en, en ese momento que, que pudiera colaborarles de buena manera, ¿no? Y, y de lo, de lo que leí, de lo que vi al respecto, las personas que atendían de pronto los psiquiátricos, donde ellas estuvieron, más bien las estudiaban, ¿no? No era realmente una intervención, sino más bien el estudio, qué está pasando con ellas, y es como estar observando entonces de pronto a un animalito, bajo un experimento, que en realidad sentarme, platicar contigo, saber qué es lo que necesitas, y llama la atención que, que es a través de los diarios que, que descubren qué es lo que les está pasando, me habla de que entonces no tuvieron un buen acercamiento con ellas, ¿no? Si bien a lo mejor la limitante, de que no querían conversar con nadie, etcétera, etcétera, pues faltó entonces hacer más, faltó hacer más, y no, y no únicamente limitarse a lo que leían en estos, en estos diarios. Sí, completamente cierto, lo que dices es, es, es totalmente cierto, pareciera más que en vez de, de terapia, las estaban estudiando, y sí, literalmente las estaban estudiando, pero, pues el estudiarlas no significa que les van a dar terapia, o que les van a dar los mecanismos de defensa, construir su yo, todo lo que se debe de hacer, y, y pues, bueno, más, más solitarias, aún estando con los profesionales, ¿no? Y, bueno, ya que dices que de la quema de la escuela, dices, bueno, si quemaron la escuela era porque la, la, la escuela las quemó a ellas primero psíquicamente, y por lo tanto, pues ahí fue como la, la, el, esa reciprocidad de violencia, de que tú me haces daño, ahora yo te voy a hacer daño, bueno, como si fuera el lugar como tal, que la, bueno, obvio está que sí les, 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 bueno, les quemó la psique literal, ¿no? Pero también hay que recordar que las, que los gemelos, o la, o las personas con, con un gemelo, bueno, y la familia también, tiene que saber qué hacer con ellos, porque tanto es construir un yo propio, como un yo, este, bueno, doble, para que puedan hacer su vida, porque ciertamente los gemelos no se van a poder separar, su condición es tal, que, eh, tienen que, eh, así, que tienen un doble conflicto, un doble problema de tener un yo propio, y a la vez tener que convivir siempre con otro yo parecido o igual, si esto no lo saben hacer los padres, o no reciben ayuda, y por esa razón se necesitan tantas personas para que, para que se dé este salto a los, eh, de los, de tener gemelos, y por eso mismo, eh, la ayuda de la familia a veces es fundamental ahí, si se dejan solos, como sucedió aquí, pues va de una confusión total, y aparte, bueno, como bien lo dices, el papá ausente, la mamá también con sus problemas de estar en otro lado, y también con sus propias heridas narcisistas, o sus conflictos, pues, ahí de, de ser extranjera, pues, dejan en esta confusión, en esta ambivalencia, eh, en esta pulsión de vida, pulsión de muerte, de las gemelas, que no saben, es este, qué hacer, ni, ni, ni ellas juntas, ni solas, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, es tanto así de que cuando están, hay en los videos que aparecen que están comiendo en la, con los demás, y, y ellas se, se, se realentizan, o se vuelven muy lentas, como para, bueno, ahí sí, para mimetizarse entre ellas mismas, para pasar desapercibidas, para pasar, este, bueno, así como que no saben qué hacer con el tiempo, simplemente es como quererlo ofreciar, como para que el problema desaparezca, y pues, obvio está que, un psiquismo escindido, va a hacer que se complejice más las cosas, el ambiente, el problema, y por lo tanto va a ser un, este, como tal un, bueno, una patología que se va agravando, y también, otro problema que se puede dar con los gemelos, o el tener un gemelo, es de que, ellos ya tienen una pareja desde nacimiento, lo voy a poner, es pareja como paternaio, entonces, muchas veces, pues, unos tantos, esa pareja que ya, que ya tienen, ya no los hace buscar, a alguien más, tanto puede ser como pareja, de novio, de amigos, o de etc, porque se vuelve, digamos así, como doble todos, o se vuelve uno todos, ¿no? Van a ser los mismos amigos para las, para las dos personas, o, y por lo tanto, bueno, ahí, no saben convivir más que los dos juntos, los dos van juntos como si fuera pareja, simbiótica, pareja psicótica, entonces, en ocasiones, esta, esta doble dificultad de convivir con los otros, porque se tiene que convivir en dos, y, y no se puede ir a un lado, porque no, el otro no va, pongámosle así también, entonces, también dificulta el, 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 bueno, el vínculo social, y también la búsqueda de pareja, y, y en ocasiones, como hemos visto ahí en la televisión, de que los, los, los gemelos se casan con otros gemelos, ¿no? Con mujeres, o como, porque, pues es más fácil eso, que cada quien se, eh, busque una pareja diferente, o se casan con hermanas, qué sé yo, porque es muy complicado, el, el nacer con alguien, con un doble, y que ese doble sea bueno, y ese doble es a la vez, eh, bueno, un yo, y un yo junto, y un yo separado, y es una dificultad enorme, que, ojo está la gran mayoría de nosotros, pues no sabemos qué es eso, lo que no mucho es el, la relación con los hermanos, pero hay una gran separación ahí, ¿no? De la edad, pero ya cuando naces, ya con alguien más, desde inicio, bueno, desde antes del nacimiento, ya estás conviviendo con alguien, pues eso, es una gran dificultad, que se puede, de que se puede resolver, se puede resolver, pero no todo el mundo, eh, lo va a poder hacer, como ya lo vimos, ¿no? Eso, el, el, bueno, el tener un gemelo, o tener hijos gemelos, en primer lugar, es un conflicto, y es un trauma, que se tiene que resolver, si no se resuelve, va a haber problemas, como lo estamos viendo aquí, como lo vamos a ver, bueno, hay que nos están diciendo, algunos ejemplos, entonces, este, pues va a pasar cosas desagradables, si es que no se puede resolver, ¿no? Como, como lo vemos aquí, déjame ir acá con los, Daniel, ahorita, ahorita regresamos, con el tema, dice, bueno, Maya Rubalcada, buenas tardes, saludos, Maya Navarro, saludos, de Buenos Aires, de Manuel Leiva, saludos, de Manuel, de Son Ruelas, Carla Maldonado, de Navarro, bueno, de la simbiosis, Pedro Chaires, desde Culiacán, Sinaloa, y saludos ahí, a Barrios Unidos, y a Pati Urrea, y saludos, 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 desde Culiacán, ya, se repitió, dice, corazón Rubalas, puras casualidades, me interesa mucho este tema, porque, mis cuñadas son gemelas, y tienen un problema de apego horrible, bueno, es que se entiende, ¿no? se entiende que, pues sí, pero ahí, faltó una construcción, bueno, pongámoslo así, una construcción de un yo individual para cada una, para que no haya esa simbiosis, bueno, patológica, ¿no? Dice Navarro, en la simbiosis patológica, la muerte es como la solución, bueno, el problema es que, digamos lo que sí, se va a volver la única solución, como lo vimos con las hermanas Papín, de que la muerte, la muerte de los otros, es la solución para que ellas sigan juntas, y en este caso, de las hermanas Gibbon, que, la solución para ellas es de que una muriera, para que la otra siguiera viva, ese es el problema, ¿dónde, en dónde se va a dejar la muerte? Victoria, Karina, saludos, este, Karina, ahí se enfermó por andar leyendo psicosis, oye, un poquito más de, de tranquilidad, es fuerte, estos temas, saludos a Karina, saludos también a Esme, ¿cómo estás? gracias, Graciela González, saludos, patrocinio Jaime, saludos, María Seada también, saludos, Guadalupe Moreno, que atinados, saludos, dice Ana, Doltó, al igual que Manoni, hablan del síntoma de los hijos, son para la pareja, y lo que van a determinar con el tiempo, la construcción del psiquismo del hijo, sí, definitivamente, y ese es un problema, que los hijos se vuelvan el síntoma de la pareja, o que carguen con los problemas de los, de los padres, o de la pareja, o las dos cosas, y quien se va a enfermar son los hijos, en vez que se enferme, bueno, el papá o la mamá, ¿no? Sí, problemas ahí, que los niños van a cargar, bueno, aquí en este ejemplo, pues sí, como tal, y también en otros tantos, bueno, ahí, la, 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 la neurosis se lo pasan a los hijos, Cristina Agúndez, y saludos desde Mexicali, saludos a Mexicali, y Verónica Velázquez también, saludos, este, a, Vero Corazón Ruelas dice, es que cuando pasan estos casos, a veces ellos lo ven muy normal, ya como familia, llega alguien fuera externo, a la familia, y les acentúa el problema, no lo ven como ayuda, sino como agresión, y es difícil, con respecto a sus, ya es, este, gemelada, y por lo, y por lo mismo, es que, las personas, bueno, o los gemelos se deben de, de acostumbrar a que les van a decir siempre, ay, son gemelas, ay, se parecen mucho, ay, no sé qué, no sé tanto, pues sí, digamos, eso ya es, como sabido de que ya, de que no debe de ser sorpresa, y que siempre les van a decir lo mismo, pues sí, no, es como cualquier niño que sea, o morenito, o más güero, siempre lo van a, comparar con los otros, o, o si se, o si es pelirrojo, pues también, ahí lo van a, este, el de decir siempre es lo mismo, y ya lo tiene que ver con cualquier cosa, pero bueno, el problema es que el trauma siga en, en la familia, y con ella, y en los hijos, pues en este caso, ¿no? Lupita Rivera dice, Lupita, saludos, Lupita, dice, el lenguaje que se desarrolla para comunicarse solamente entre ellas, hace que se, separen más del entorno, la ideoglosia, sí, definitivamente, un problema que ahorita lo vemos esa parte, Noe Babu dice, hola, y saludos, buen viernes de café, es muy interesante el tema, sí, claro, Ana Barro, la construcción del inconsciente, en este caso, no se observa la diferenciación de ambas, sí, definitivamente, es que no lo hay, digo, malo es estar juntas, y malo es estar, separadas, entonces, hay un gran problema de, bueno, que los padres, también con sus problemas, pues no hicieron, este, Verónica Velázquez, gracias por el café, gracias, un inconsciente para dos, pero un mal inconsciente, porque, este, ni siquiera pueden hacer las cosas juntas, como mínimo lo que se esperaría, de, de unas gemelas, o de unas hermanas, dice, Noe, dice, esto tiene que ver con una relación, sea la amistad, de noviazgo, familia, con lo asociado, la dependencia, dependencia patológica, o la codependencia, pudiera ser, pudiera ser, pero el problema es aquí, que no, bueno, que es, lo voy a poner así, es un grado más, porque no pueden estar bien, ellas, por lo menos, esa complicidad, que puede haber entre dos personas, pues las hacen hacer destrozos, y todo lo que quieran, pero bueno, se divierten las dos, pero aquí el detalle es que, pues, pues no, buenas, a Beatriz Guerrero, saludos, buenas tardes, un gusto, gracias Isabel Valdez, saludos desde Pachuca y Algo, saludos a Pachuca y Algo, muy bien, bueno, pues, bueno, antes que nada, invitarlos a la, al diplomado de introducción al psicoanálisis, donde van, vamos a ver esto, bueno, este tema, no así como tal, pero bueno, todo lo, respecto a la teoría, para poderlo aplicar, a estos casos, ahí como tal, y ayuda mucho también a, a saber la teoría, o empezar a conocer la, la teoría como tal, así que todos invitados, al diplomado de introducción al psicoanálisis, muy bien, pues continuamos, por favor, Daniel. Bueno, si, si hemos hablado en otras ocasiones, de la rivalidad que existe entre los, entre los hermanos, ahora imaginemos, que nuestro hermano, es igual, bueno, idéntico a nosotros, ¿no? en muchas ocasiones, en las diferencias, es en las que encontramos como hijos, que, que discuten, ¿no? O mejor dicho, como hermanos, en las diferencias encontramos a lo mejor la, la, el pretexto, o, o la solución, ¿no? Decir, ah, bueno, es que yo no puedo, porque mi hermano es más grande, ah, es que yo no puedo, porque mi hermano es más chico, ah, yo no puedo, porque él es más alto, porque es más chico, porque podemos poner un montón de, ahí de, de adjetivos, ¿no? que de pronto pueden ayudarnos a calmar esta angustia de la rivalidad entre los hermanos, pero ahora, ¿cómo hacerlo cuando compito contra, contra alguien idéntico a mí, no? Con, con alguien que es exactamente igual a mí, ¿no? no puedo decir que él, que ella sí pudo porque es más grande, o porque ella sí pudo porque ella conoce, porque en este entendido somos iguales, entonces imaginemos la rivalidad que se tiene entre ellas, claro, que tiene que llegar el punto donde se conciba como la única solución la muerte de, de una de las dos, ¿no? Es como, eh, y, y, y esto es una rivalidad que hemos visto de pronto en diferentes contextos a través de la historia, ¿no? Hasta hay mismas historias que nos hablan del, del lejano oeste, ¿no? Donde, no, donde esta frase de los dos no cabemos en el mismo pueblo, los antagonistas, ¿no? Tenemos a dos personas de similitud de, de capacidades, pero que se llegan a confrontar y en este pueblo no cabemos los dos, ¿no? Entonces tiene que irse uno de los dos y pasa lo mismo con estas dos hermanas, ¿no? La rivalidad erípica está ahí, alimenta este conflicto entre las dos, pero le sumamos la complejidad de que son hermanas del contexto de, de la sociedad que nos dice, si no dañamos a los demás, mucho menos a la familia, y entonces es que se hace este pacto entre ellas, ¿no? Eh, porque no, no es que las dos pensaran en, eh, únicamente en, en, en desaparecer a la otra, sino que hacen un pacto al respecto, no es como que se quedaran esperando a ver cuándo se muere una y a ver si la voluntad de la vida de Dios les hace tener una buena vida, sino que ellas pactan y dicen ninguna de las dos va a poder ser feliz, ninguna de las dos va a poder vivir tranquila hasta que la otra viva, ¿no? y ese es un pacto que se toma de manera muy literal o se lo toman de manera muy literal, que no deja de ser una de las características de la psicosis, la literalidad, no deja de ser característica de la psicosis, el, el rompimiento con la realidad, el rompimiento social con los otros, la falta de convivencia con el otro, y las características están puestas en estas chicas, ¿no? Le sumamos entonces el, la forma de vida que tienen los problemas a los cuales se están enfrentando, pues tenemos una receta perfecta para, para la desgracia, para, para la tragedia con, con ellas dos. Eh, sin embargo, hacen esfuerzos, sin embargo, hacen la lucha, los escritos que hacen, las historias, se consideran escritoras, comienzan a, a través de, de los cuentos, de las fantasías que, que ellas mismas elaboran, un intento de cura, pero ahí incluso, vemos plasmado también el, el, el nivel de, de patología que están cargando, ¿no? Sus historias trágicas, sus historias que hablan de, eh, depresión, sus protagonistas, son también seres, eh, con, un mal narcisismo y demás, pues están plasmando ahí, su mismo inconsciente, ¿no? Entonces, yo, yo, este, considero que, que pues les hizo falta, una, una verdadera ayuda, ¿no? Que a lo mejor por el contexto, es que no pudieron llegar a tenerlo, ¿no? Sí. No, no, no sabría decirlo, realmente, si había personal calificado, si estaban en el hospital, donde estaban, había o no, eh, personas con ciertos estudios o no, realmente lo desconozco, pero nos damos cuenta de que, así como hablamos en, en unos programas anteriores acerca de la psicosis, de cómo la psicosis puede llegar a ser funcional, siempre y cuando se tenga el, el santón por ahí, pues aquí no hay un, un, como tal, este santón que pueda sacarlas adelante, están sumidas en la misma enfermedad, y el intento de cura que llega, que es esta, el escribir, por ahí le rechazan los escritos, pues es un golpe, es un volverlas a sumir, intentan salir, agarrar aire, y viene ahí la editorial a decirles, la historia no es muy buena, y las vuelven a meter, ahogándolas en la enfermedad, pues bueno, no, eh, bueno, pues pobre de ellas, ahora sí, este, esperemos que la película, se haya investigado más, que puedan hablarnos un poco más acerca de, de la familia, de lo que estaba ocurriendo, eh, al, alrededor de ellas, pero si nos vamos a la entrevista, que le hacen a, es, es Juno, no, la, la que sobrevive, si nos vamos de pronto a la entrevista, el cómo lo toma de forma tan natural, la muerte de la hermana, el cómo dice, qué bueno, o sea, sí, se sacrificó, y demás, pero hace falta también esta parte de, de pronto de, 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 empatía, de decir, pudimos haberlo hecho, mejor, no, era, era como una visión de túnel, la única salida era que una de las dos muriera, mi hermana se sacrificó, y qué bueno que pasó así. Sí, ese es el gran problema, claro, saluda a Ricardo Patiña, ahí se me pasó acá, bueno, ahorita voy con los demás, y bueno, sí, definitivamente, esta parte de que quieren ser escritoras, de que ahí hay una solución, pero, bueno, se va, bueno, yo lo veo así, como que dices tú, bueno, con ese historial de vida, con esas dificultades, pues las historias más bien, son más para catarsis para ellas, que para hacerse profesionales, no van a tener una buena estructura, bueno, narrativa, porque, bueno, y dónde aprendieron narración, o dónde aprendieron escritura, como para escribir bien un cuento, o bueno, lo necesario, como para poderlo hacer, y no era de que, pues, nomás quisieran, y ya, obvio está que se los iban a rechazar, pues, porque no tenían esa preparación suficiente, para poder llegar a ser, bueno, buenas escritoras, ¿no? Digo, bueno, el, 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 el título del, el adicto a la pepsicola, hay que escribieron, y dices, bueno, hasta el nombre, y dices, bueno, y por qué una marca ahí tiene que aparecer, bueno, dices, bueno, ahí va poco a poco, digo, quizás, no, este, quizás si hubieran, mmm, bueno, es, escrito, para un círculo más pequeño, o bueno, para ellas mismas, o bueno, o escribir, mmm, cuentos de terror, que eso es lo que, que esa es la parte que, bueno, que la psicosis no puede ver, de que lo que están escribiendo son cuentos de, de terror, y ellas están escribiendo como si fueran cuentos, bueno, para niños, o para adolescentes, o algo así como más de drama, y dices tú, bueno, también ahí está como esa falta de ver que, esto no, bueno, el, el, los temas son complicados, son, bueno, de terror, de horror, y pues no son acá dramas que se vayan a hacer, bueno, un cuento, una película, lo que tú quieras, entonces, bueno, también ahí pensar que, que su misma patología, sea que, que no, que no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, o del alcance que pudieran hacer, y que por lo tanto, pues, obvio está que iba a pasar eso, bien sabemos que cuando hay una patología, eh, se van a hacer las cosas mal, y va, van a aparecer más fracasos, más frustraciones, más malestar, aunque se tenga esa buena intención, dice, bueno, escritoras, eh, cuentos, y dices tú, bueno, es algo loable en la sociedad, pero, pues, aquí estamos hablando que no, que ya empezamos mal desde el motivo de, ¿no? De, de escribirlo, y los temas que, pues, también de, bueno, si ahorita lo podían escribir en, en páginas ahí, tipo de gore, o tipo de cosas así, bueno, quizás hubieran tenido mejor éxito, o mejor recibimiento, acá con los, este, ¿cómo se llamaban? Los que, sí, se tapaban los ojos con el pelo, los emos, y todas esas cosas, dices, bueno, pues, ahí, ahí todavía, pero, bueno, en, en ese ambiente si era como más complicado, pero, como bien lo dices, intentos, lo, lo podían, este, te querían hacerlo, lo hacían, pero no había nadie que les dijera, bueno, por aquí, por acá, o hay que empezar por algo más, más sencillo, y, pues, obvio, esta era, aumentaba más el fracaso, la frustración, y, por lo tanto, aumentaba más la patología, ¿no? Hasta llegar a que ya odiaron a la sociedad y a la escuela, y a todo el mundo, y empezaron a quemar y a robar, como a ellas le robaron, quizás la inocencia, o la vida, o el psiquismo, etc, etc, nos dice esto, bueno, problemas ahí definitivos, a ver, donde me quedé aquí, acá, Alice, Martín, saludos, Alice, ¿cómo estás? Me nos manda a saludar, y es que gusto escucharlo, siempre con temas muy interesantes, este caso está interesante, y da para, para poder entender muchas cosas de la psicosis, de los gemelos, y, bueno, de la patología en general, dice Ana Navarro, se podría pensar desde, no solo la rivalidad, sino que la pulsión de muerte está activa, y el más débil es el que termina muerta, pues, bueno, resulta que quien, quien se muere es la, es la segunda, la que, bueno, sí, la segunda como tal, ¿no? Bueno, la más chica de las gemelas, y, pues sí, ella era la más débil, porque fue la, fue la que sobraba, a fin de cuentas, o la que estaba de más, o la que estaba de extra, pero, pues, no hay la solución, ¿no? La muerte, como bien lo dices, no hay la solución. Norma Jaime, buenas tardes, saludos, Norma, dice Guadalupe Moreno. Aunque no hay mucha información al respecto, todo llama la atención que con las hermanas Papín había una menos psicotizada que la otra en este vínculo fusionado. Bueno, sí, una psicótica pasiva y otra activa. Llama la atención que entienden que están funcionando, entienden que, que, que esta fusionalidad no les permitirá tener una separación, una separación e individuación. A ver si lo entendí bien, creo que sí. La pregunta es si la que propone la muerte de la otra sería la más o la menos psicotizada. Pues la que sobrevive siempre va a ser la que tenga un yo más fuerte, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues, se pudiera hacer, digo, es así como opción, pero bueno, quien sobrevive es porque es más fuerte, pero, pero bueno, pues, pues sí, parece que ahí el, la, la, la psicótica mejor, con mejor psiquismo, pues es la que, la que dice que hacer, ¿no? Así como si nos acordamos de las hermanas Papín, que la mayor, que era esta, no, Clemens, no, Lea, no, ¿cómo se llamaba? Este, Daniel, fue el nombre. Me acuerdo de Clemens. Cristín, Cristín, este, que era la que mandaba y, y Lea era la, la, la que obedecía, bueno, se supone que el, la que tenía mejor psiquismo, era esta Cristín, pero, pues, no sobrevivió, ¿no? a la separación. Entonces, la que tenía menos, bueno, la, la pasiva, la, la, la psicótica pasiva, que era Lea, que era la que tenía menor, bueno, psiquismo, coeficiente intelectual, inteligencia, o como le quieran llamar, pues fue la que sobrevivió, y la que vivió muchos años más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también, las circunstancias son otras, el psiquismo es otro, pero, bueno, en el caso de las hermanas Papín, sobrevive la que tiene menor psiquismo, elaborado, o, o la pasividad, y bueno, y, y acá, pues, pues sobrevive quien tiene, parece un mejor psiquismo, la que pudiera, este, estar más fuerte de las dos, ¿no? Bueno, parece que ese es como el caso. Karina dice, hizo falta la ayuda desde el inicio de su vida, muchas señales, y los padres no hicieron nada, pues también los padres tenían sus propios problemas, ahí, como tal, bueno, pues a quien quieren mandar a su familia completa a vivir a otro país, dice, a tener trabajo, pues era la necesidad más que otra cosa. Y a Navarro dice, excelente disertación, ok. Bueno, saludos allá a Eric, también un saludo, de serio. Gracias, Eric. Y bueno, con respecto al, al, al nuevo idioma que ellas crean, que, digamos así, les perjudica todavía más, el, su, su patología, porque se separan más de la, de la sociedad, bueno, y de los propios padres, ¿no? Y también de los hermanos, también hay del, del mayor y del menor, y la menor, ahí de vez en cuando hablaban con la menor, pero bueno, ahí, este, porque no les iba a hacer daño, pero dices tú, bueno, están haciendo todo lo que no debe de hacer un psicótico, para, eh, para no enfermarse, si lo dije bien, sí, ¿verdad? Entonces, dices tú, bueno, y, ¿quién las va a sacar de ahí? Pues nadie, como vimos, nadie las, las pudo sacar de ahí, y, 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 y hacer amigos, o, o, darse a entender, pues resulta que se encierran más, solamente hablan entre ellas, porque ellas son las menos peligrosas, o las que menos se ofenden, o las que, con las que sí pueden convivir, sin, sin sentirse agredidas, y supuestamente también, entonces, bueno, se apartan más, y más, y más, bueno, hasta llegar a la eclosión, como tal, ya de la, de la, de la crisis, bueno, psicótica delictiva, en este caso, y, Y bueno, también ahí viene esa problemática con respecto a crear un propio idioma que pareciera como algo curioso o algo así interesante, muy inteligente, pero no deja de ser mecanismo de defensa psicóticos que se está creando ahí ya o se está complejizando o creando más la psicosis, el apartarse de la sociedad. Y en vez de crear un santón, como lo dijimos ahorita, hacen todo lo contrario, hacen más síntomas y por lo tanto se van a apartar más y pues ya va a ser difícil que se salgan de ahí por lo mismo de que la simbolización y la socialización y el registro de lo simbólico está completamente separado y simple y sencillamente desaparece con esas acciones. A diferencia del paranoico que trata de rescatar lo simbólico hablando y hablando y siendo muy merolico, pues acá es todo lo contrario, nada más hablan entre ellas y el círculo vicioso o el círculo se vuelve tan cerrado de que eso va a afectar o va a quien va a dominar, va a ser este registro de lo imaginario. Y ahí se va a quedar y hasta que eclosione como tal esa violencia que tienen adentro y que la posición de muerte haciendo solamente dos personas en este círculo, pues entonces en alguna de ellas va a querer a quien más, sino solamente hay dos personas conviviendo en esa casa. A diferencia de las papín, que bueno, había cuatro personas más y por lo tanto era matar a las otras dos para ellas sobrevivir, pues aquí resulta de que el círculo o el vínculo no más era de dos, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad de que todo iba para que una de ellas se matara porque estaba completamente cerrado este circuito de dos, ¿no? Pues sí, ahí estaban las señales, como hemos estado diciendo y como también acá nos comparten en un comentario, las señales estaban ahí y no se hizo mucho al respecto, ¿no? Se les permitió que se fueran abandonando cada vez más o que se fueran aislando, mejor dicho, cada vez más a tal punto que por eso se le llama, ¿no? Las gemelas silenciosas porque no hablaban con nadie más o más que entre ellas y de vez en cuando con la hermana pequeña, ¿no? Pero recordemos la importancia del silencio en psicoanálisis. Entonces, la interpretación de este silencio tuvo que haberse hecho también en tiempo informa y también, pues, tomar las medidas necesarias a través de esta interpretación, ¿no? No se trata de que, ah, pues, las niñas no dicen nada o no quieren hablar con nadie y está bien, ¿no? Y ahí las dejamos. No, hay que interpretar ese silencio porque es que no conviven. Al parecer aquí hablamos de la punción de muerte, pero, pues, al parecer hay mucha furia, hay mucha agresión y violencia ahí metidas. Y entonces, ¿por qué no querrán hablar con los papás, no? Esas preguntas de pronto surgen, ¿por qué no externalizan esa violencia, no? Si es que está ahí adentro, ¿qué les habrá pasado? ¿Cómo habrán vivido de pronto estos traumas de los que hemos estado hablando? Que las llevaron a encapsular esa misma violencia y buscar destrucción la una en la otra, ¿no? El doble vínculo, de pronto, ni siquiera poder estar en paz, porque de pronto, a lo mejor, si lo romantizamos, decimos, bueno, al menos se tenían la una a la otra. Pero tampoco era así. Cada una de ellas también vivía con miedo de que la otra terminara asesinándome en la noche, ¿no? Eso se ve ahí en los escritos de los diarios en el cual se iban a dormir, sí, pero con el miedo de que quién sabe si la otra en una de esas se toma la palabra y me asesina durante la noche. Debieron haber vivido bajo mucha angustia, bajo mucho estrés, bajo mucha ansiedad estas dos mujeres y que lograron hacerlo por bastante tiempo, ¿no? Eso sí me sorprende, al final de cuentas, ¿no? Cómo sobrellevaron esta pulsión de muerte y que la tenían que sacar de alguna manera y entonces por eso agresión contra los otros, agresión contra la escuela, desobediencia, agresión contra los médicos, contra las enfermeras y demás. Porque si no, esa agresión se iba a volcar sobre ellas mismas y entonces ahí tienen este cierto grado de sanidad, por decir de alguna manera, porque en otro caso directamente se suicidan y ya. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Y por eso creo que tanto alivio de pronto en el discurso de Juno, la gemela que queda viva, porque, pues bueno, la hermana se sacrificó, la hermana al final salvó. Y, pues claro que ella lo va a vivir con alegría, ¿no? La otra se murió y yo quedé con vida, yo gané, yo puedo continuar con mi vida y, pues claro, la voy a vivir al máximo. Una vez terminado el pacto o liberado del pacto, pues ahora sí yo voy a vivir bien contenta, ¿no? Pero en el mientras, pues las dos tuvieron que haber vivido con muchísima tensión y que eso empeoraba también la enfermedad, ¿no? Me imagino de pronto el tener ahí la conciencia de que me pueden matar, pues a lo mejor hasta ni dormían bien, ¿no? Empezando con algo básico, esperando que la otra me vaya a hacer algo o no, no duermo bien, no descanso bien, al otro día ya no pienso bien. Y si lo vamos acumulando por años, debe haber sido tremendo el problema psíquico que estas dos hermanas andaban cargando. Sí, por supuesto. Y creo que también hubo el diagnóstico, bueno, su tratamiento se complicó porque son diagnosticadas como psicópatas. Por eso mismo de que destruyeron a, bueno, la escuela y robo y todo eso, bueno, pues sí, son conductas psicópatas, pero su diagnóstico era de psicosis. Entonces, al cambiar el diagnóstico, al darles un diagnóstico diferente, ah, son psicópatas, ya no se puede hacer nada con ellas, acabó, pues ya hay nomás que están encerradas y ya no hay más que hacer, ¿no? Pero si las hubieran diagnosticado como psicosis o si el diagnóstico de psicosis hubiera imperado, pues el tratamiento hubiera sido diferente, hubiera, bueno, pues hubieran dado más o mejor tratamiento que solamente empastillarlas y ya, para que vean que las pastillas no sirven nomás dándolas y ya no se va a curar nadie. Entonces, bueno, ese es el gran problema también con ellas del diagnóstico que les dan de psicopatía o de psicópatas y, pues, por lo tanto, ya nomás hay que esperar que se mueran y listo, ¿no? Bueno, recordemos que a los 18 años es cuando cometen los delitos, cuando se hacen adultas o cuando llegan a la mayoría de edad y como no pueden ser adultas, bueno, comunes o normales, entonces, bueno, aparece estos delitos, a los 19 años ya, bueno, ya las enjuician y ya las encierran en el manicomio, ya están ahí 10 años hasta que los cambian a uno de, bueno, cuando ya tienen 30 años, ¿no? Y es cuando se muere esta Jennifer, bueno, que también, digo, no se muere así nomás porque ya quieran y parece que hay envenenamiento ni nada, sino, pues, malnutridas, descuidadas y todo, bueno, tarde que temprano iba a aparecer una enfermedad ahí que se muere del corazón, bueno, también muy, qué casualidad, ¿verdad? El corazón. Muy simbólico. Exacto. Entonces, se inflama el corazón y se muere. Entonces, bueno, ahí también a los 30 años es cuando Juno ya, ahora sí va a vivir una buena vida, pero bueno, a costa de una muerte, ¿no? Dices tú, bueno, también aquí no, bueno, difícil la vida de las dos, bueno, de las dos y de la que sobrevivió, este, que, este, que tiene que haber una muerte para que haya una vida, ¿no? Algo, bueno, un ambiente muy psicótico, algo, un, este, bueno, psicosis al fin de cuentas, ahí aparece como tal. Dice Yesenia García, ¿a qué se refieren con decir, bueno, a decir crear el santón o el síntome? Bueno, el santón es la actividad social que el psicótico necesita para conectarse otra vez a la sociedad, a lo asimbólico, o la actividad, bueno, puede haber, bueno, las actividades sublimatorias también se la puede llamar así, ¿no? Entonces hay santón, este, ocupacional, que sería la famosa terapia ocupacional, el santón deportivo, santón académico también, que empieza a estudiar, y el otro, el santón religioso también hay, y me falta otra actividad, deporte, arte. Intelectual, deporte. Ah, bueno, sí, 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 lo es. Y lo es social. Entonces, eso le ayuda al psicótico a que se otra vez vuelva a tener principio de realidad, este, el nombre del padre, y empieza otra vez a conectarse con la sociedad para otra vez recuperar su sanidad. O sea, si no lo tiene, entonces va a haber problemas o se va a tardar más en recuperarse, o quizás nunca, este, nunca se recupere por lo mismo, ¿no? Dice Karina, ah, otro punto es el, el de cómo murió Jennifer. Pues sí, murió de una manera extraña, este, que, bueno, que nadie sabe por qué murió, bueno, por qué le dio la enfermedad, pero bueno, con todos esos descuidos y maltratos y, este, falta de, de, de alimento, de cuidados, al fin de cuentas, se le han presentado la palabra, y bueno, y con todos los episodios de catatonia que tenían, pues, obvio hasta que, pues, para allá iba, ¿no? Dices tú, después de la catatonia, pues, ya sigue la muerte, entonces, pues, ¿qué cuerpo aguanta semejante maltrato físico y psíquico, no? Ahí, ya llegamos a la, a la hora, pues, algo, algún, este, comentario más, Daniel, del caso. Bueno, aquí, varias cosas, ¿no?, que pudimos ver el día de hoy, la, la cuestión a lo mejor de los gemelos, la sanidad, respetarles la individualidad a cada quien, respetarles su subjetividad, respetarles los gustos que cada uno de ellos pueda llegar a tener, que no está mal, como tal, mal, esto de vestirlos igual y traer los peinados igual y todo, siempre y cuando se respete esta, esta subjetividad psíquica, ¿no? Solo hacer la, la aclaración al respecto y agradecerles que hayan estado con nosotros en un episodio más de Café Psicoanalítico. ¿Alguna recomendación para quitarnos esta tristeza de este caso tan, tan, tan psicótico, no? Pues yo estaba pensando en otra película de gemelos, pero también igual nos va a dejar tristes, la de, la de soñadores, una película del dos mil, creo que del dos mil, justamente, o búsquenlas y soñadores también, dos gemelitos. Ok, bueno, ahí está otra, bueno, pues aunque sea que vean la de, la serie de, de, de Kenobi ahí en Disney Plus, con el negrito, algo así, o cualquier cosa hay que tengan, hasta la de, la que sacó este Mike Myers en Netflix, que está muy chafona, pero se divierte en un rato, también no me acuerdo cómo se llama el pentagrama o algo así, ¿no? Pentavirato, creo que se llama, bueno, para reírse ahí de, de, de las ridiculencias de, de, de Myers, pero bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por estar aquí, todas las preguntas que tengan ahí, otros comentarios se lo pueden hacer aquí en el chado, ya cuando pase el, el programa en YouTube, ahí dentro de una semana o el, o el lunes, yo creo que ya el lunes o el martes ya está ahí también, así que bueno, los invitamos tanto, bueno, al diplomado, a los cursos, a las especialidades que tenemos, y que nos visiten también en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn, este, donde nos vean, y en la página de la, de la universidad, www.unifroy.com también, para que van ahí las, las novedades que tenemos, dice, no, a ver, déjame ver, Ana, a Navarro, saludos y abrazos, ah, está Vero, la de gemelos de Dani de Vito, ya no su hacha negra, a ver, no, la de negra, para que vean que no, que no son tristezas, no más los gemelos, ahí está, bueno, aunque sea, para que vean, hay que reírse, Elena Pérez, obligada, muchas gracias, al decir de allá de, de, de Brasil, Carla Maldonado, también gracias, Toño Oliveira, dice, el santón, es lo que permite volver a anudar lo real, lo imaginario, lo simbólico, que funciona otra vez, el nudo borromeo, definitivamente, Menina Lu, que tenga buena semana, buena tarde, Silvia López, gracias, saludos, Verónica, Velázquez, gracias, sí, dice algo diferente, sí, para reírnos, aunque sea, porque está, está difícil, este, este caso está, tiene su complicación, pero bueno, sobrevivió, por lo menos sobrevivió una, es lo bueno, bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan una buena semana, un buen fin de semana, los queremos mucho, abrazos, y aquí nos seguimos viendo el siguiente viernes con un tema muy interesante. Claro que sí. Que me les va a gustar, gracias, Graciela González, gracias a Navarro, un abrazo, estén muy bien, gracias, Daniel, cuídate mucho. Gracias, doctor. Seguimos viendo, gracias y hasta luego. Chau.